Un municipio, y sobre todo en estos últimos años, crea en esa zona el distrito, distrito industrial justamente, y a principio de este año aprobamos el proyecto de Interpuerto, donde justamente en estos terrenos, pensemos que estamos hablando del lado oeste de la circunvalación en el norte de la ciudad. La idea es que sea un pueblo industrial, un pueblo de desarrollo, también en la zona están lo que se llaman los distritos polígonos 1 y polígonos 2. Bueno, finalmente, ¿cuál es el planteo? El planteo es llegar a un acuerdo, porque de algún modo el fluípico en un probable juicio de prescripción adquisitiva, o también conocida como sucapión, por la posesión legítima, por la posesión pacífica e ininterrumpida, podía llegar a tener derechos sobre estos terrenos. Y por el otro lado, el municipio quería también ya comenzar a desarrollar y ya está llevando a cabo un plan de desarrollo justamente industrial. Lo que se hace con este convenio es ceder un terreno al fluípico para que siga llevando a cabo sus actividades, que también hay actividades de tipo comunitaria, de tipo social, también entender que puede ser un atractivo de tipo turístico. Y por el otro lado, que definitivamente el resto del predio quede para condominio de la municipalidad y además como distrito industrial. Creemos que es un muy buen acuerdo, esto probablemente va a significar que no haya dilación en relación justamente al dominio, que no haya un juicio que por ahí nunca... Este no se sabe cómo finalmente termina y ha tenido además el acuerdo de todos los bloques.